Soñé que ya no era pobre, que era medio acomodado Que tenía ocho mil millones en un banco asegurado Esta pequeña fortuna miseria me producía Ocho mil perros millones para los gastos del día Ocho mil perros millones para los gastos del día Ocho mil perros millones para los gastos del día También tenía una parcela con algunos animales Veinte mil vacas lecheras, mil quinientos cafetales Y los establecimientos produciendo cargazones De arroz, panela y cacao, tres mil bultos de frisoles De arroz, panela y cacao, tres mil bultos de frisoles De arroz, panela y cacao, tres mil bultos de frisoles Pero llegaron las malas y tuve que contraer Con una pobre muchacha, la hija de Roque Peler Para colmo de desgracias, después me volví a casar Con otra que está en la olla, la viudita de Alicán Con otra que está en la olla, la viudita de Alicán Con otra que está en la olla, la viudita de Alicán Y luego quedé soltero, pa' terminar morir en la espalda Que me causó un martirio, porque ese día había dormido En un rincón de madera, con hambre y sin un centavo Y un palo de cabecera Con hambre y sin un centavo Y un palo de cabecera Con hambre y sin un centavo Y un palo de cabecera ¡Eso! ¿Cómo te parece Agustín? Pobre pero contento Mientras él está paradigando Pero llegaron las malas y tuve que contraer Con una pobre muchacha, la hija de Roque Peler Para colmo de desgracias, después me volví a casar Con otra que está en la olla, la viudita de Alicán Con otra que está en la olla, la viudita de Alicán Con otra que está en la olla, la viudita de Alicán Con otra que está en la olla, la viudita de Alicán Con otra que está en la olla a su vez ¡Ajá! ¡Ánimo Manuel! ¡ ًxo Álvares! ¡Ay! Que triste se encuentra Elena, porque su esposo se ha ido Ella es una mujer buena, pero él es un mal marido Ayer por el mediodía, estaba en el parque norte Cuando llegó un policía, con semejante garrote Cuando llegó un policía, con semejante garrote Dígame señor agente, para que se cebolillo Y él le contestó sonriente, para darle a ese pillo Y él le contestó sonriente, para darle a ese pillo Ay pobrecita Elena, sin marido se quedó Se consiguió un policía, y garrote le sobró Ay pobrecita Elena, sin marido se quedó Se consiguió un policía, y garrote le sobró Pobrecita El impado Elenita venga para acá, no me vaya Agarra la costela Anoche la oí diciendo, que no se podía mover Anoche la oí diciendo, que no se podía mover Elena se está acabando, como calzón de chofer Elena se está acabando, como calzón de chofer Ay pobrecita Elena, sin marido se quedó Se consiguió un policía, y garrote le sobró Ay pobrecita Elena, sin marido se quedó Se consiguió un policía, y garrote le sobró Ay pobrecita Elena, sin marido se quedó Se consiguió un policía, y garrote le sobró Ay pobrecita Elena, sin marido se quedó Se consiguió un policía, y garrote le sobró Ay que mano la que tengo Es una mano bendita, es muy buena para todo Todo el mundo me la envidia Es tan bendita mi mano, que hasta la tengo educada Por eso el gobernador, ya me la tiene multada Ella en mi brazo derecho, aunque sea un poquito bruta Y de pescozo en pescozo, yo me consigo la yuca Es derecha en los negocios, es derecha en el amor Y cuando yo estoy en cine, es más bendita señor Tu mano tiene algo raro, es una mano maldita Es que soy mani pesado, pero mi mano es bendita Tu mano tiene algo raro, es una mano maldita Es que soy mani pesado, pero mi mano es bendita Dicen que la mano mía, tiene alguna cosa rara Pero yo no creo en cuentos, es que mi mano es pesada Ay que mano la que tengo, es una mano decente Y cuando yo estoy tomando, llébrame esas y tauretes A veces con las mujeres, a mi se me va la mano Pero no tengo la culpa, si yo soy tan mani largo Tu mano tiene algo raro, es una mano maldita Es que soy mani pesado, pero mi mano es bendita Tu mano tiene algo raro, es una mano maldita Es que soy mani pesado, pero mi mano es bendita Tu mano tiene algo raro, es una mano maldita Es que soy mani pesado, pero mi mano es bendita Tu mano tiene algo raro, es una mano maldita Es que soy mani pesado, pero mi mano es bendita Volquetadas de besos tú me dabas Camionados de dicha y de placer Ayer tarde no más me despreciabas Si nadie entiende el amor de una mujer Y un disteclo de la ilusión mil veces También jugaste en tu carrera Después perdí mi freno Y fui a caer en la cuneta del dolor Pobre de mí, solo quedan chatarras De lo que fue un remolque de troquel La gasolina se me acabó en las parras Y en mi tristeza hasta el pase lo boté Amor sin carretera, tristeza de chofer Que ya no soy siquiera tu carro de alquiler Amor sin carretera, tristeza de chofer Que ya no soy siquiera tu carro de alquiler Volquetadas de besos tú me dabas Camionados de dicha y de placer Ayer tarde no más me despreciabas Si nadie entiende el amor de una mujer Y un disteclo de la ilusión mil veces También jugaste con mi acelerador Y en tu carrera después perdí mis frenos Y fui a caer en la cuneta del dolor Pobre de mí, solo quedan chatarras De lo que fue un remolque de troquel La gasolina se me acabó en las parras Y en mi tristeza hasta el pase lo boté Amor sin carretera, tristeza de chofer Que ya no soy siquiera tu carro de alquiler Amor sin carretera, tristeza de chofer Que ya no soy siquiera tu carro de alquiler Amor sin carretera, tristeza de chofer Que ya no soy siquiera tu carro de alquiler Amor sin carretera, tristeza de chofer Que ya no soy siquiera tu carro de alquiler Por favor no más ladrones déjenme ya descansar Me tienen sin pantalones ya que más van a robar Me quitaron seis relojes hasta mi anillo perdí Por favor no más ladrones compadés canse de mí Por favor no más ladrones compadés canse de mí A todos estos señores un consejo voy a dar Que cambien de corazones y dejen de hacernos mal A todos estos señores un consejo voy a dar Que cambien de corazones y dejen de hacernos mal A mi mujer pobrecita ayer también le robaron Salió a hacer una comprita y la cartera le bajaron Y yo creo también dio tiro como en medio atolondrao En un bus venía dormido y le quitaron el mercado En un bus venía dormido y le quitaron el mercado A todos estos señores un consejo voy a dar Que cambien de corazones y dejen de hacernos mal A todos estos señores un consejo voy a dar Que cambien de corazones y dejen de hacernos mal Mi llogra que se las tira a ti es que de muy avispada También casi la asesinan porque no llevaba nada Mi hermano que es policía iba enamorando a lucha Y mientras le convencía le quitaron la cachucha Y mientras la convencía le quitaron la cachucha A todos estos señores un consejo voy a dar Que cambien de corazones y dejen de hacernos mal A todos estos señores un consejo voy a dar Y hablan de sus corazones y dejen de hacernos mal Por una cosita así de chiquitica Cuando me preguntan que por qué no quiero Con otra pregunta siempre les contesto Porque me da pena decir el motivo Pero ya mismito yo quiero decirlo Porque me da pena decir el motivo Pero ya mismito yo quiero decirlo Por una cosita así de chiquitica Por una cosita así de chiquitica Mucho me gustó Por una cosita así de chiquitica Por una cosita así de chiquitica Si quieren saber tienen que esperar Hasta que mi novia me lo vuelva a dar Porque yo no sé Porque yo no sé Como es que se llama Es coloradito Muy pareció un llama Por una cosita así de chiquitica Por una cosita así de chiquitica Mucho me gustó, por una cosita, por una cosita así de chiquitita Mucho me gustó, por una cosita Por una cosita así Por una cosita así de chiquitita Por una cosita así de chiquitita Por una cosita así de chiquitita Mucho me gustó, por una cosita Por una cosita así de chiquitita Mucho me gustó, por una cosita ¡Opa! Mi vecina tiene un negocio donde hace muy buena plata pero yo no se lo conozco, la gente me lo relata pero es que gana y que gana porque se mueve muy bien que lo abre por la mañana y por la noche también que lo abre por la mañana y por la noche también ay yo quiero conocer el negocio de mi vecina porque se mueve muy bien, es que esta negra es divina el negocio de mi vecina es una cosa muy rara el otro que está enseguida no le deja vender nada y le hizo perder mucho y ahora es que se desquita porque esta negra lo tiene desde que estaba chiquita porque esta negra lo tiene desde que estaba chiquita ay yo quiero conocer el negocio de mi vecina porque se mueve muy bien, es que esta negra es divina ay yo quiero conocer el negocio de mi vecina ay yo quiero conocer el negocio de mi vecina porque se mueve muy bien, es que esta negra es divina ay yo quiero conocer el negocio de mi vecina porque se mueve muy bien, es que esta negra es divina porque se mueve muy bien, es que esta negra es divina a la mujer sin bobadas le digo de corazón que no le como de nada, soy gallo muy espuelón a Carmela que no es boba, como lo dice José me puse a comer le coba y en la olla me quedé venga papi todo lo beso, que mucho lo quiero yo mentiras no como de eso, no como de eso no no venga papi todo lo beso, que mucho lo quiero yo mentiras no como de eso, no como de eso no no A Lucrecia no le miento, que bolas le pareció Me dio por comer, le cuento, y a la olla me tiró A Rosalba y Marta Maya, su carreta les comí Me tiraron a la olla, y hoy se reirán de mí Venga papito, lo beso, que mucho lo quiero yo Mentiras, no como de eso, no como de eso, no, no Venga papito, lo beso, que mucho lo quiero yo Mentiras, no como de eso, no como de eso, no, no Así A Lucrecia no le miento, que bolas le pareció Me dio por comer, le cuento, y a la olla me tiró A Rosalba y Marta Maya, su carreta les comí Me tiraron a la olla, y hoy se reirán de mí Me tiraron a la olla, y hoy se reirán de mí Venga papito, lo beso, que mucho lo quiero yo Mentiras, no como de eso, no como de eso, no, no Venga papito, lo beso, que mucho lo quiero yo Mentiras, no como de eso, no como de eso, no, no Música Olvídala, olvídala corazón Te suplico que no pienses más en ella Que las mujeres son como el vasoel licor Que cuando la estás bebiendo la vida se vuelve bella Pero después el guayabón Es el que deja tormentas No te mortifiques más No hay para qué resistir Las mujeres todas, todas son igual Así son ellas y gozan viendo sufrir No te mortifiques más No hay para qué resistir Las mujeres todas, todas son igual Así son ellas y gozan viendo sufrir Ay corazón para que piensas en amor Si al final siempre terminas engañado Que las mujeres como las serpientes son Que si me piensas los dos veces te clava El aguijo No te mortifiques más No hay para qué resistir No hay para qué resistir Las mujeres todas, todas son igual Así son ellas y gozan viendo sufrir Al final es unwortvos Así son muchas grata Ajaj El pajarito que tengo es herencia de mi abuelo Que me lo dejó mi padre y por eso yo lo tengo Mi abuelita a mí me dice que es pajarito cantor Que cuando era de mi abuelo hay mucho latras noches Que le cantó en la mañana, también en el atardecer Que ya mucho lo cuidaba y le daba de comer Cuando lo tuvo mi padre, mucho gusto que le dio Vivía cambiándole jaula, mi madre se disgustó Porque de tanto cuidarlo el pájaro se enfermó Ay, 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 que pajarito Ay, 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 el de tu abuelito Ay, 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 que pajarito Ay, 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 el de tu abuelito Tantas veces que alegaba Mi madre tenía razón Que en la casa no se estaba Y que se hacía el chambón Que a ella no le cantaba Sino cada cinco meses Y que a las hijas de Zoyla Le cantaba muchas veces Ahora que yo lo tengo En toda caula me canta De noche, de madrugada Mi pájaro no se cansa El pajarito que tengo El pajarito que tengo A volar no le enseñaron Pero si cogió el resabio De vivir encaramado Se le peló la cabeza A mi pájaro piquín Y cuando no tiene jaula Lo hago cantar para mí Y cuando no tiene jaula Lo hago cantar para mí Ay, 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 que pajarito Ay, 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 el de tu abuelito Ay, 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 que pajarito Ay, 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 el de tu abuelito Yo ya quiero renunciar al negocio de cantina A no tener que aguantar tantos borrachos encima Que vida tan acosada la del pobre cantinero Esperando que un borracho no se le duerma ligero Porque si va y se le duerme a quien le cobra la cuenta Y si el borracho es grosero hasta la madre le mienta Hay clientes muy maliciosos que piden una cerveza Después se hacen los borrachos y se duermen en la mesa ¿Cuál es el borracho bueno? Mejor dicho ni antes sabe Al que menos piensa uno le tiene que hacer un vale Hay otros que sin oficio en una mesa se sientan Se ponen a echar carreta y no compran ni experiencia Yo ya quiero renunciar al negocio de cantina A no tener que aguantar tantos borrachos encima Ya estoy flaco como un grillo, vivo todo trasnochado En la casa, en la cantina, tengo que comer parado Hay borrachos desconfiados como es el hijo Egesusa Que dice que uno le vende por aguardiente tapetusa Alega con la mesera como es el amigo suso Que siempre ve pegado y dice que les echa chuso Otros llegan es diciendo sírvame aquí un guarapazo A ver a quien no le gusta para pegarle un balazo Otros es que son conchudos como el que llaman resaca Que quiere que uno les fíe y después le preste plata Y pa' acabar de ajustar mandarlo entarse a la casa Yo ya quiero renunciar al negocio de cantina A no tener que aguantar tantos borrachos encima Diariamente con borrachos metemos todos la pata Resulta que en otra parte ya se gastaron la plata Apenas uno les cobra le contestan es así Yo traía más de mil pesos, ya me robaron aquí Llamar a la policía para arreglar el asunto Pero el pobre cantinero le toca llevar del bulto Porque dan la medianoche o las tres de la mañana Y uno cuidando al borracho aquí con mucha paciencia No quiere pagar la cuenta porque no le da la gana Ya llegan la policía nos quitan la licencia Oye que cosa tan rara me está pasando un besoso Porque siempre se me para mi relojito de pulso Como que tiene todo aburrido ya no sé qué hacer con él Si se lo doy a Darío o se lo vendo a Manuel A todo el mundo yo elijo Ayer se lo muestra Juaco Y él muy tranquilo me dijo Anda ofréselo a Guayaco Y él muy tranquilo me dijo Anda ofréselo a Guayaco Tu relojito está muy malo Me di con una compañera Que siempre para arreglarlo Tu se lo das a cualquiera Y me lo vendes barato Antes de que se te quiebre Yo se lo doy a Gabriela El 16 de diciembre ¿Qué reloj es tan dañado? Me comentó María Luisa Tú lo mantienes parado Y ahí mismo soltó la risa Por favor déme la hora Pregunto al esposo de Paco ¿Está parado señora? Desde hace ya mucho rato Este relojito de pulso Por siempre solo regalo Míralo bien a un besoso Es tuyo no te doy palo Míralo bien a un besoso Es tuyo no te doy palo Tu relojito está muy malo Me di con una compañera Que siempre para arreglarlo Tu se lo das a cualquiera Y me lo vendes barato Antes de que se te quiebre Yo se lo doy a Gabriela El 16 de diciembre Lo regalo pero arregla ahí Tu relojito está muy malo Me di con una compañera Que siempre para arreglarlo Tu se lo das a cualquiera Y me lo vendes barato Antes de que se te quiebre Yo se lo doy a Gabriela El 16 de diciembre Yo se lo doy a Gabriela